...y nos ponemos a pensar qué persona puede estar en desventaja con respecto a eso. Entonces decimos, bueno, tal chica vive sola con su hijito, tal persona es mayor, bueno, y todos vamos ahí, pero son toda la gente del barrio que es así. Y a mí me tocó el hecho de en un determinado momento, dentro de esos dos días, estar arriba de un techo después de haber sacado cinco o seis familias, de estar tres horas bajo la lluvia desviando, porque los autos se quedaban para que vayan hacia la calle 3, que es la parte alta, esta es la parte en la que vienen bajada, para que no se queden, porque había gente de Capital y de otros lados. Cuando volví por tercera o cuarta vez a cambiarme la ropa porque me descomponía del frío, en una de esas, arriba de los techos, le preguntaba a mis vecinos qué era de la señora ID. La señora ID es una señora que vive en esta casa, la vamos a mostrar ahora. El agua estaba por aquí, vean las marcas de lo que es el agua, hasta dónde llegaba. Y vos, Quito, llegaste hasta este lugar con el agua aquí. Claro, yo me volví a poner la ropa mojada, me volví a tirar y empecé a venir acá, y tengo que decirlo, ¿no?, porque si la gente de la Rivei, que... Los que viven enfrente. Enfrente, Guillermo y Amaya y Guillermo, estaban arriba y yo les pregunté por ID y ellos me decían, no sabemos nada, no podemos bajar, porque ellos tenían el agua hasta ahí arriba y Guillermo, hijo, no podía bajar y abrir las puertas para ayudarla. ¿Qué edad tiene ID? ¿Tenía ID? ID, 94. 94 años. Finalmente te dan la llave. Sí, yo subo por aquella pared allá y Amaya me da la llave. Entonces cuando baja, Amaya me dice, una es la del garage y otra es la de la puerta. Y cuando abro la de la puerta, que el agua la tenía acá, yo tenía que tantear acá, porque el agua a veces estaba acá, y estaba la llave adentro. Al estar la llave adentro, yo sabía que ella estaba adentro. Y no podíamos, entonces Amaya me dice, no, no vas a poder entrar. Entonces me trepé por ahí. Por acá está hasta la marca, miren la marca de la zapatilla cuando quiso treparse. Me fui por acá y me fui por atrás. Todo esto sucedía cuando el agua estaba hasta aquí arriba y con mucha fuerza. Claro. El agua estaba acá y me tiré y atrás estaba igual. Quizás más alto, porque adentro había más agua que afuera. ¿Cómo lograste entrar? Bueno, yo salté, fui por el agua hasta la puerta de la cocina y estaba la heladera adelante, del lado de adentro flotando y muebles de la cocina. Y rompí la puerta, la arranqué, estaba todo yo lleno de agua y me metí. Cuando me metí tuve que meterme por debajo del agua pasando la heladera y había mucho olor a gas y los borbotones en el agua de la cocina. Entonces puse las manos, cerré las perillas y el calefón tiraba mucho gas. Así que también me metí dentro del agua, busqué la llave y cerré la llave del gas. Después no podía... Hasta este momento no habías encontrado a Aide. No, porque estaba en la cocina yo. Y la puerta cerrada quedaba el comedor que está acá, que es este de acá, el comedor. La cocina está allá. Cuando estaba acá en el comedor también intenté, me metí abajo del agua, agarraba el picaporte y desde abajo hacía fuerza con las piernas y no las podía abrir. Porque del otro lado estaban los muebles y demás. Yo intenté como cuatro o cinco veces hasta que abrí, metí la pierna, pude pasar un brazo y me quedé trabado. Entonces sacaba la cabeza, respiraba y volví abajo. Todo debajo del agua. Todo debajo del agua y yo tenía ojotas. Entonces me saqué las ojotas, seguí y bueno. Y después de sacando los roperos, todo que flotaba, alcancé a entrar en la pieza, pero todo oscuro. Entonces me adaptó la vista y yo veía almohadas y me creía que era ella y le toqué. Cuando veía que era una almohada me ponía bien porque no era ella. ¿Cuál era tu ilusión de que ella estuviera en donde? De que no esté. De que no esté directamente. No, de que no esté porque acá hay un altillo y yo creí que había estado ahí, pero yo ya había estado gritando allá arriba y no me respondía. Y la otra historia era que se la haya llevado alguien porque estuve todo el día preocupado quién había rescatado ahí. Y finalmente te encontraste con ella. Y de repente cuando estoy así veo la carita flotando de ella y bueno, esa es la parte que me jode más. Porque hoy te lo decía, viste que es la parte fea porque es toda una historia de vida. Y me metí por debajo del agua, pasé por la cama y la agarré de los brazos, pasamos por abajo de la cómoda esa y fuimos al comedor. Y en el comedor la levanté y la puse arriba de la mesa. Y la llevaste. Era una idea, era una mujer muy querida para vos. Sí, todos la querían, era una persona que para nosotros fue la mamá, porque a nosotros venimos de otra historia, viste. Todas las señoras nos cuidaban y bueno. Esta es la historia entonces de lo que sucedió en esta casa y la fuerza que tuvo que hacer para caminar en el agua, con la fuerza que todo el mundo cuenta que tenía el agua en ese momento. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? Y serían las 7 de la mañana, 7 y media. ¿A quién te pasó de recorrer unas calles más y tener que ir a buscar a una perrita que te habían...? Sí, la perrita de acá, la señora cuando entró estaba muerta y era su vida. Y entonces Guillermo, que la arribé ahí, fuimos los dos y le dije que la llevé afuera y yo la agarré y me la llevé a la perrita a casa. Tuviste que salvar niños también. Vos me decías, lo principal en ese momento cuando pensaba era que fueran abuelos, mujeres y niños para salvar. Yo creo que en esa historia que nos crían de ser hombrecitos está eso, no podría yo vivir y hacer algo. Yo siempre digo que inflar el ego o apostar al ego es mala palabra. Y si vos no ayudás primero al otro y después ves lo tuyo, yo soy así. Gracias. Antes de venir acá sacamos a 6, 7 familias y gente y trajimos niños y después fue esto. Y después fue otra abuela también y otros más. Miles de historias que nos cuenta Quito, el héroe anónimo de este barrio, aunque él no lo quiera que lo llame así. Pero todos los vecinos cuando él camina lo hacen sentir así porque fue lo que hizo en el día de la inundación. Gracias Nicolás y sin lugar ayudó a muchísima gente a salvar su vida. Una información de último momento, está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. A su vez el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la posibilidad de lloviznas y chaparrones durante la noche de hoy. No habla ni de la posibilidad de caída de granizo ni tampoco de lluvias muy fuertes. Pero eso sí, entonces anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, lloviznas y chaparrones para... Gracias. 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 Gracias.